Bien, buenos días, buenos días a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver de igual forma las plataformas de Walter Kluwer. Nos acompaña nuevamente Eduardo Bueno y nos va a hacer favor de explicarnos lo que es Aklan, Bates y 5 Minutes Consult. Con mucho gusto, en nombre de Walter Kluwer Health, quiero ser los bienvenidos a esta presentación. Vamos a hacer una pequeña introducción con relación a los recursos disponibles y así demostrar las funcionalidades. Y al final podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas o durante la presentación, si tienen una pregunta, por favor, pueden poner ahí en el chat y yo voy a observar y contestar. Ok, Bates es una guía visual muy bien hecha para aquellos que necesitan capacitación o una práctica de la exploración física. Estoy diciendo práctica porque esta plataforma fue hecha con una mentalidad de la pirámide de Miller, que es en un momento el estudiante, el alumno, pasa por una fase de leer libros, ver terminologías, después ver ejemplos, después tal vez hacer una presentación para una clase, en una aula, después él va a poder practicar en un laboratorio y tal vez allá practicar con una persona o paciente. Y durante este proceso, entonces, esta plataforma permite que uno practique y pueda probar que sí puede hacerlo a través de los ejercicios. Entonces, explicando, este módulo, esta plataforma, esta guía visual, tiene una variedad étnica muy abrangente. Se van a ver también grupos etarios diferentes. Van a ver que existe un módulo que es nuevo, ya acaba de estar en el mes pasado, que es relacionado a la empatía inclusiva a los pacientes con necesidades especiales, convicciones, otras necesidades en que uno debe estar alerta de no ofender y tratar bien del paciente cuando está haciendo esta exploración física. El examen clínico objetivo estructurado está establecido en esta plataforma para que puedan practicar para un tipo de evaluación, para ver si de hecho pueden hacer exploración física en los pacientes. Aklant, excelente plataforma de anatomía. Existen plataformas digitalizadas, ¿verdad?, computadorizadas, con modelos 3D y todo, pero esto es el cuerpo humano, como uno va a ver cuando está tratando de un paciente en un entorno quirúrgico. Ok, entonces, hay más de 300, la explicación aquí continuó la explicación de Bates, no es, esto es de Bates, disculpe. Hay más de 300 vídeos de Aklant, son 5 volúmenes por sesiones anatómicas, para poder ver bien lo que están explorando, lo que están intentando entender del cuerpo humano. Los cadáveres son cadáveres frescos, es decir, ustedes van a ver el color y la textura del cuerpo humano como si estuviera en vida. Existe anatomía superficial, funcional y exploración para, y preparación para, y este aquí ya no es, y funcional, ¿ok? Vamos a ver la próxima diapositiva. Es una plataforma de auxilio a tal vez un médico de familia, un doctor que quiera una sugerencia sobre, digamos, un diagnóstico diferencial. El doctor ya sabe el diagnóstico, pero esta plataforma ayuda a llegar a un diagnóstico, ayuda el estudiante a aprender sobre una enfermedad, sobre los posibles tratamientos, tratamientos de primera línea. Es una plataforma que sirve para enseñanza y aprendizaje, pero como estoy diciendo, esto funciona en un dispositivo móvil y un doctor puede utilizarla en la práctica. Tal vez el estudiante que está ya en un punto de, como se dice, de residencia, sí, él puede entonces consultar este aplicativo para obtener respuestas rápidas. La información, como estoy diciendo, es rápida, hay más de 1.250 folletos para pacientes, más de 2.000 condiciones clínicas para aprender o consultar, y más de 2.000 homografías en caso de que la información de los fármacos. Después voy a pedir a ustedes que ponen una puntuación de 1 a 5, es decir, si todo lo que pudieran ver en este momento es algo relevante, algo útil para ustedes, si pudieran ver alguna cosa nueva. Bueno, vamos a pasar entonces a las plataformas. Yo voy aquí entonces a la biblioteca, y yo quiero ir a Bates, yo quiero a Ackland, está aquí Ackland, Bates, y la plataforma de consulta de 5 minutos. Vamos a empezar por Ackland. Es bueno cuando están en Ackland utilizar una cuenta personal. Yo no puedo demostrar este formulario porque yo ya tengo una cuenta personal. Para ustedes, cuando ingresen, yo recomendaría que registraran esta cuenta personal, que pueden registrarse, para que puedan guardar algunos videos como favoritos, participar de los exámenes, este tipo de funcionalidad, que eso le permiten entonces con la cuenta personal. Como yo ya tengo, va a preguntar, va a pedir que se les ponga un nombre de usuario, su nombre, apellido, correo electrónico, va a preguntar algunas cosas a veces a los profesores, a los estudiantes, a los arts. Pero conteste solamente lo que es requerido, que tiene un asterisco. Hay muchas preguntas que no tienen que contestar. Entonces, no descansarse con ellas. Yo voy para trabajar en esto. Mira, yo no puedo ni demostrar los exámenes porque no estoy utilizando la cuenta. Pero voy aquí donde dice que es el nombre de la universidad y aquí está diciendo ingresar con cuenta personal. Voy a ingresar con el nombre de usuario y su correo electrónico. Voy a ingresar con el nombre de usuario y su correo electrónico. Ahí mira, ahora está diciendo Eduardo Bueno aquí, pero mira, Eduardo Bueno ingresando por el auto-screo en vez de la universidad, en vez de la universidad, en vez de el PAETA. También para ustedes va a ser un poquito diferente, pero es lo mismo. Aquí están los exámenes. Algunos yo no completé, algunos yo completé totalmente. Es interesante que cuando están participando de un examen, si no hay tiempo de terminar, ustedes pueden guardar las preguntas para terminar después. Bueno, vamos entonces a navegar por algunos ejemplos y cómo navegar. Primeramente yo voy a utilizar el botón para ir a una de estas regiones del cuerpo humano. Un video que es bien rapidito para demostrar, es solo un minuto, sería un video que está en la sección del hombro, que está en la parte del volumen de miembro superior. Voy aquí al hombro y voy aquí a este otro botón que es movimientos de la clavícula. Quiero que observen, atención, para, como estoy diciendo, textura, color, y el hecho que va a ser una anatomía funcional, o sea, el cuerpo se mueve, ¿verdad? Y también el sistema híptico humanitario va a estar activado para que puedan ver el pie, además de solo ver los músculos del movimiento, y también van a ver huesos durante esta presentación. Él siempre hace mucha disección especial. Vamos ahí. Él está todo en español. Doctor Akin va a hablar en español. Voy a compartir nuevamente, porque yo no, siempre se me ovió de compartir con audio. Vamos ahí, voy a compartir con audio nuevamente. Compartir con audio. Y vamos a hacer esto. Y activar. Revisemos ahora los movimientos de la clavícula y la escápula con respecto al tronco. El movimiento de la escápula dirigido hacia arriba se denomina elevación. Dirigido hacia abajo, este movimiento se denomina depresión. Dirigido hacia adelante, se denomina protracción. Y el movimiento opuesto se llama retracción. Este movimiento se denomina rotación ascendente. El movimiento opuesto se denomina rotación descendente. En la vida cotidiana, los movimientos de la escápula suelen combinarse. El rango de movimiento de la escápula aporta en total una tercera parte del rango completo de movimiento del húmero en relación con el cuerpo. Algunas veces más. Sin el movimiento de la escápula, solo seríamos capaces de abducir nuestro brazo hasta aquí. Allí es hasta donde la articulación del hombro llega antes de que el hueso choque con el hueso. El movimiento de la escápula es el que permite continuar todo el trayecto hasta aquí. Ok, podrían ver, observar bien, ¿verdad? Vamos a un vídeo que es un poco más rápido. En vez de utilizar los botones como por aquí, ¿verdad? En vez de ir por aquí, yo voy a través de esto. Ah, mira, son los mismos botones en el menú. Si yo voy a la misma región del cuerpo, no voy a otra. Vamos a tronco. Vamos al tronco, mira, como yo fui al tronco. Y yo voy aquí a la columna vertebral. Quiero mostrarles, enseñarles a ustedes, por ejemplo, la médula. Y les voy a mostrar cómo la médula tiene los nervios que pasan de un lado y el otro de la médula. Entonces, voy aquí a la médula espinal. Vista desde atrás, raíces nerviosas. Observen esto. Este capítulo, este vídeo, tiene varias secciones, ¿verdad? No capítulos, secciones. Yo puedo empezar directamente la cueva de caballo, que está un poco más abajo. O yo puedo empezar desde los nervios espinales. La oblicuidad de los nervios espinales. Observen esto. Voy a empezar desde aquí. Voy también a hacer la pantalla completa. Y él ya empieza en este punto del vídeo. ¿Ok? Vamos a ver. En la región cervical, las raíces nerviosas siguen un curso ligeramente oblicuo inferior. En la región torácica, su curso se torna más oblicuo. Observen la humedad del cuerpo también, ¿verdad? Está bien. Aquí, justo en el punto final de la médula espinal, esta línea continua de filamentos nerviosos da lugar a numerosas y largas raíces nerviosas, que discurren verticalmente hacia abajo, casi oculto. Es súper interesante, ¿verdad? Pero el tiempo no permite ver mucho. Pero voy un poco más adelante. Quiero que vean que él hace disección durante este proceso. Aquí. Está haciendo disección durante el vídeo. Muy interesante. Aquí se encuentra el nervio. Emergiendo del foramen intervertebral. Para ver el curso completo del nervio, es necesario retirar esta parte de la vértebra. Aquí está la raíz posterior del nervio. Muy interesante. Ok, otra cosa interesante es, todo esto que el doctor está hablando está aquí en esta transcripción. Ustedes pueden ir aquí con este enlace, descargar un PDF, que es un script. Es todo lo que está diciendo el doctor Ackland, está en este script. Ok, en esta transcripción. Voy a hacer un poco más largo. Ahí está. Entonces, pueden descargar, pueden imprimir, marcar ahí con sus marcadores y aprender de esta manera. Vamos a cerrar esto. Aquí, volvemos. Otra manera de encontrar lo que quieren ver en la anatomía, puede ser, entonces, no solamente por menús, pero ir aquí a buscar. Si yo voy a buscar, por ejemplo, por el codo, que es una estructura que tiene un movimiento bien lindo, entonces, para la anatomía funcional, el codo está muy bueno. Tengo aquí, entonces, músculos que se mueven, mueven la articulación del codo. Aquí está. Es un video de tres minutos. Nuevamente no voy a mostrar todo, pero pueden ver la utilidad de esto. Aquí están los movimientos todos que quieren enseñar sobre el codo. Y en el inicio, bien en el inicio, van a ver qué lindos son estas membranas, estos tendones y músculos, que permiten un movimiento completo de rotación. Aquí están. Revisemos ahora esta singular articulación, la articulación del codo, en la cual suceden dos cosas bastante diferentes. El húmero se articula con los huesos del antebrazo para formar la articulación del codo, y los huesos del antebrazo se articulan entre sí, formando la articulación radioulnar proximal. Se presenta aquí la articulación sin su cápsula laxa y con sus ligamentos intactos. Aquí está la cara anterior de la articulación en extensión, y aquí está la cara posterior de la articulación flexionada. La importancia estructural a comprender es este destacado ligamento, que no solo mantiene unido el lado radial del codo, sino que también sostiene la móvil cabeza del radio en su lugar en contacto con la ulna. Tiene dos partes. Esta parte es el ligamento colateral lateral, radial. Esta parte es el ligamento anular. Se extraerá el húmero de la imagen durante un momento para poder apreciar la articulación radioulnar proximal. Se presenta ahogada y abolsada anteriormente y posteriormente para permitir un rango de movimiento completo. También aquí se muestra una envoltura de cápsula articular muy flexible entre el ligamento anular y el cuello del radio. La articulación del codo es estable. Vamos entonces a pasar por una otra manera de encontrar algo. Si yo voy aquí en el índice mismo, índice, yo podría buscar por codo. Pero el codo aquí yo creo que no está indexado como codo, pero con una otra palabra, observe. Cuando pongo codo, codo, es región del codo. A veces ustedes entonces van a buscar por algo y no van a ver exactamente la palabra. Por ejemplo, yo quiero ver los grandes vasos del corazón. Voy a poner aquí corazón. Podría ir, mira, podía ir por la letra C para corazón, pero la letra C no funcionaría para codo, ¿verdad? Porque es región del codo. Bueno, voy al corazón y ver qué vídeos hay en Ackland con respecto al corazón. Introducción y orientación sobre el corazón, lo más básico posible. Atrios, derecha, etcétera. Vamos a ver aquí. Inscripción. Este aquí, saco pericárdico y grandes vasos. Observen qué peculiar es la manera como el doctor Ackland explica. Hasta este momento ustedes observaron un poco de visualización gráfica y unos instrumentos quirúrgicos que le utilizó para apuntar para los nervios en la médula. Pero observen aquí qué va a hacer en este. Yo voy a pasar un poco más. Hasta el momento hemos observado el corazón con los grandes vasos que llegan y salen del mismo divididos. Para la observación del curso de esos vasos, así como para estudiar el saco pericárdico que rodea el corazón, utilizaremos una disección en la cual se ha retirado la pared torácica anterior, desde la primera costilla hasta la octava. El diafragma se encuentra aquí. A cada lado, los pulmones están muy colapsados. Si estuvieran completamente expandidos, llegarían hasta... Se indica, es el saco pericárdico. K es el saco pericárdico. Los únicos grandes vasos que pueden observarse en este momento son la aorta ascendente, emergiendo del saco pericárdico aquí, y la vena cava superior, entrando aquí. Para una mayor vista, se retira esta cantidad de pericárdio. Aquí se encuentra el corazón bien cubierto por grasa epicárdica. Los ventrículos pueden moverse libremente dentro del saco pericárdico. Por debajo, el pericárdio se proyecta hacia la parte superior del diafragma, al cual está densamente adherido. A la izquierda y a la derecha, el pericárdio se sitúa espalda contra espalda con la pleura parietal. Aquí se encuentran la raíz de la aorta y el trombo. La vena cava superior, entrando en el atrio derecho por encima. Se ocurre a través de un revestimiento adherente de pericárdio cuando entra o sale del saco pericárdico. Y ahora va a levantar el corazón. Aquí se encuentra la vena cava inferior, ascendiendo a través del diafragma. Estas son las venas pulmonares izquierdas y la arteria pulmonar izquierda. De repente, si un estudiante quiere, puede hacer una captura de pantalla y utilizar una imagen así en un PowerPoint. ¿Ok? O se puede descargar los vídeos, pero las imágenes, sí, cuando está en movimiento así, sin hacer un pausa para que no tenga esta flecha. Las pulmonares izquierdas y la arteria pulmonar izquierda pasando a través del pericárdio se... Vamos a volver aquí a la presentación. Para llegar a este vídeo, por ejemplo, sin pasar por el menú ni nada, observa que existe un enlace aquí. Un enlace que es de este vídeo. Entonces, yo copio este enlace, por ejemplo, y envío en un correo electrónico para los alumnos. Mira, cuando hacen clic, van a estar directamente ahí. ¿Ya? Vamos nuevamente a ver esta parte del Zoom. Vamos nuevamente aquí, voy a cerrar esta. Esta es la presentación. Bueno, vimos en el índice que podemos ir por las retritas, podemos buscar por aquí y por aquí. ¿Ya? Vimos que podemos ir a las estructuras a través de este menú. El glosario solamente tenemos en latín y griego para poder aprender estas palabras todas, ¿verdad? Entonces, van a navegar por la alfabética para ir a una terminología que quieran aprender. Ok. Vamos a ver aquí qué más tenemos. Acerca de... Aquí el profesor, o la escuela, puede ir aquí al pie de este menú. Acerca de... Y descargar este Excel. Este Excel tiene todos los links de Ackland. Para que puedan poner en su sistema de aprendizaje, de gestión de aprendizaje, ¿verdad? Y a la mesa. Y déjame ver si tengo uno aquí en mi desktop para no descargar, porque a veces está a tiempo. Vamos a ver si tengo aquí un Excel de Ackland. No veo, no veo, no veo, no veo. Ackland Excel. Ackland... Aquí está. Tengo. Entonces, no voy a descargar, yo solo voy a demostrar. No vamos a esperar esto. Aquí está. Mira. Todos los vídeos. Cuántos minutos, cada pedacito. Y aquí van a ver, entonces, el enlace. Si quiero ver, si quiero ver este músculo, los abductores de la cadera, va a hacer este vídeo aquí. Envía este enlace y va a abrir el vídeo. ¿Ok? Ahí está. Con la transcripción. Ok, vamos a volver, entonces, a donde estábamos. Este menú de Zoom se pone en mi camino. Aquí estamos. Ok, aquí fue, yo estaba en la cerca de... Exámenes, muy fácil. Yo voy aquí. Yo voy a seleccionar un examen del miembro superior, inferior, tronco, cabeza y cuello. Vamos a cabeza y cuello. Hay 70 preguntas. 60 preguntas. Yo no tengo tiempo como estudiante para contestar. En un día, 60 preguntas. Voy aquí, comenzar. Voy a decir, quiero contestar solamente... Quiero que conté un minuto para cada una, o si quiero o no. Tres preguntitas. Quiero ver preguntas nuevas, o... Quiero ver preguntas a las cuales yo contesté de manera equivocada. Vamos a esta aquí. Y yo quiero revisar mis respuestas de inmediato. Vamos a ver esto. Cabeza y cuello. Está diciendo, identifique la estructura señalada por la flecha. Esto. Es el ligamento longitudinal anterior, ligamento amarillo, ligamento nucal, ligamento longitudinal posterior o membrana tectoria. Yo voy a decir que es el ligamento longitudinal anterior, posterior. Posterior. Y voy a enviar la respuesta. Dijo que no. Es la membrana tectoria. Y aquí está el vídeo de membrana tectoria para que yo sepa la próxima vez. Voy a la siguiente pregunta. En esta pregunta yo voy a seleccionar uno, por ejemplo, y voy a enviar la respuesta también. Y estaba correcta. Está bien. Era el cornete medio. Aquí está el vídeo. Felicitaciones. Y la siguiente pregunta. Yo puedo, digamos que yo tengo 20 preguntas, ¿verdad? Yo puedo guardar el examen para después, mira. Y volver más tarde para hacerlo. Pero voy a terminar, voy a completar. Vamos a poner que esta es la lámina lateral de la piterigoides. Voy a enviar y terminar la sesión. Entonces, él va a decir que el examen está completo. Voy a ver los resultados. Y va a decir, mira, usted tiene 33% correcta. Porque la primera estaba mal. La segunda estaba bien, ¿verdad? Y la tercera no fue muy feliz, mira. Yo seleccioné esta y era esta. ¿Ya? Esto sería entonces aclante. Podemos pasar entonces para Bates. Yo quiero ver si hay alguna pregunta. No. Seguimos adelante. Sí, por favor, gracias. Vamos aquí. Voy a cerrar entonces aclante para no tomar recursos de la memoria. Y vamos a Bates. Bates está muy lindo con unos videos súper nuevos. Observen que está diciendo nuevos videos, ¿verdad? ¿Ustedes seleccionaron la versión en inglés por alguna razón en particular? No. Bueno, así siempre la hemos tenido en inglés. Ah, no. Porque podría venir en español, ¿verdad? Mira, yo voy a cambiar de inglés para español, ya que traducieron el aplicativo, ¿verdad? No hay por qué ver en inglés. Ahí viene todo así. ¿Ya? Ok. Perfecto. Entonces, está diciendo que existe un módulo nuevo que es habilidades interpersonales y de comunicación. Antes ustedes solo tenían esta y esta. ¿Ok? Ingresa con código de acceso. Estoy diciendo, ¿verdad? Este mismo código de acceso que yo utilicé para Aklan sirve aquí. Solo tiene que inscribirse en uno. ¿Ok? Entonces, voy a usar las mismas credenciales para poder hacer, utilizar algunas, ¿cómo se dice? Funcionalidades de favoritos, por ejemplo. Entonces, voy a poner aquí. No es código de acceso, perdón. No es código de acceso. Es aquí, ingresar. Aquí voy a poner Eduardo Bueno con mi contraseña. Parece que no funcionó. Vamos a ver aquí. Voy a poner aquí. Adicionar cambio para español, para portugués. Vamos a ver aquí. 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 Ya, está diciendo Eduardo Bueno ahora, quiere decir que estoy utilizando la cuenta. Bueno, vamos entonces empezar con exploración física. Observen que existen varios módulos para adultos, lactantes, niños. Es exploración física del pie a cabeza o cabeza al pie. Aquí tenemos después piel, ojos y oídos, unos más personalizados, más enfocados. Y después sistemas, ¿verdad? Sistema cardiovascular, sistema vascular. Tenemos genitales, masculino femenino, etcétera. Todo esto para que puedan practicar la exploración física. En el caso de niños, por ejemplo, van a ver un vídeo aquí. Hay una transcripción también, reproducir todo. Se hace reproducir todo, que son todos los videocitos de cómo hacer una exploración física en un niño, incluyendo el registro electrónico, cómo registrar. Si voy a observar el vídeo completo de 32 minutos, él me va a dar la transcripción. Lo que ustedes van a ver es un doctor de verdad con un actor, un voluntario, ¿verdad? En este caso, la mamá y el niño. Hicimos esto para controlar la enseñanza. Pero observen que yo tengo una estrellita aquí, que quiere decir que este vídeo es uno de mis favoritos. Yo utilizo para las presentaciones. Pero si yo estoy practicando o tengo una formación más en la parte del rostro, yo voy a guardar otra vez este vídeo de cómo hacer una exploración de cabeza y cara. Lo mismo para otros, para pulmones, etc. Voy aquí a reproducir todo, pero no voy a pasar todo el vídeo. Solo para poder ver el enlace de descargar la transcripción. Está aquí. La transcripción va a estar toda en español. ¿Ok? Y yo puedo eliminar de favoritos si quiero. De repente guardo muchas cosas y no quiero. Vamos a ir aquí. Voy a empezar y voy a parar en un punto ahí cualquiera. Hola, soy Dr. Herondine. You must be Brady. Sí. Sí. Hola. Hola, soy Lisa. La examinación de los niños differs de la examinación de los adultos en muchas maneras. En muchas más de varias veces. Unlike adulto-patients, who typically can be counted on to follow your lead, children tend to vary greatly in their levels of cooperation, requiring you to adapt your examination to the situation at hand. Therefore, you may find it necessary to adjust both the order and style of the examination to the child's mood, behavior, and level of development. En cualquier lugar, asegúrate de incluir todos los pasos de examen, incluso si no están en la sequencia preferida. Y recuerda, cuando completas tu post-examina write-up, te necesitas poner la sequencia de examen en su orden tradicional. Para hacer esto, por supuesto, debes ser familiar con todos los aspectos de la examen y entender cómo los pasos son interrelated. Bien, vamos a ver entonces algunos pasos. Él va a decir, por favor, que en este caso del niño, que la mamá o el papá esté presente para aumentar la posibilidad de una cooperación por parte del niño. La señora va a tener la oportunidad de vestir al niño para el procedimiento, que es más seguro también para el doctor, porque a veces algunos padres se molestan de cómo el doctor toca al niño. Entonces, observen esto. Todo esto es importante como hablar con el niño. Ayudar al niño a participar del procedimiento. Durante el estudio general, te observarás una gran cantidad de enfermedades, incluyendo problemas de comportamiento, como las interacciones con el niño. Para poder ver si hay abuso o cosas así, ¿verdad? Bueno, eso entonces va a variar mucho del tipo de pacientes. Observen aquí. Yo tengo a las personas mayores, por ejemplo. Él va a decir, por favor, usted tiene que tomar cuidado con ruidos, iluminación, observar que tenga, si existe una persona que provee asistencia al paciente, que la persona esté ahí también en el consultorio durante la exploración física. Son detallecitos que uno tiene que aprender para poder llegar aquí. Observen en estos exámenes y probar que puede hacerlo. En este caso, por ejemplo, dolor de garganta. Son cosas sencillas, ¿verdad? Tengo que probar si puede hacer un examen de cuando una persona viene con dolor torácico, con dolor abdominal, dolor de rodilla, vómito, tos, etc. No sé, dolor de garganta. Existen cuatro pasos para exploración física. En este caso, entendemos que es obtener antecedentes personales, crear consideraciones clínicas, sospechas, ¿verdad? Después, un protocolo diagnóstico para cómo llegar al diagnóstico final. Y un resumen, el sistema va a dar un resumen de todo. Este es interactivo. Cuando está observando el vídeo, en un punto el vídeo va a decir, por favor, pare el vídeo en el momento, ponga ahí en el papel cinco sospechas de diagnóstico y después continúe. Cuando continúe, el sistema dice, da unas sugerencias. Después, va a pedir, ok, en este aquí. Yo quiero, entonces, consideraciones diagnósticas. Yo quiero que me diga ahí cuál es el diagnóstico. Y si va a utilizar un laboratorio, alguna cosa para una resonancia magnética. ¿Qué quiere hacer para llegar a esta concurso? Y después viene, sería el protocolo diagnóstico. Y después viene el resumen. Es un resumen de todo lo que mostró por aquí. 12 pedacitos de cada uno. Este aquí sería antecedentes personales. Este video format is designed to help you prepare for Objective Structured Clinical Examinations, o OSCEIs. You are going to observe and participate in the clinical encounter of a 17-year-old patient who comes to the office with a complaint of a sore throat. As you observe the encounter, you will be asked to answer questions while the image on the screen freezes. These questions will allow you to practice history taking and physical examination skills, as well as your clinical reasoning, as you develop your assessment or differential diagnosis, and your plan, that is, an appropriate diagnostic workup. Okay. You will have time to record your findings. Quiero que observe una cosa importante. Cuando ella empieza a hablar con la chica, la chica va a decir tres cositas, cuatro cositas. En ese momento, el sistema va a preguntar al alumno ¿Cuáles son sus sospechas de la enfermedad de la chica para hacer la exploración? Quiere ver si él podría, con esta pequeña información, ya saber qué examinar. Observe. Gracias. And receive feedback. Tell me your special concerns today. I've had a sore throat for the past week. I feel achy and tired, and I don't feel like going to softball practice. What are your diagnostic considerations at this point in this age group? ¿Observaron esto? Por la poca información, ¿cuáles son sus consideraciones diagnósticas? El sistema va a decir cuáles serían y para entender qué va a hacer la doctora. Strep throat, viral pharyngitis, infectious mononucleosis. Have you had any fever or chills? My mom checked my temperature yesterday. It was a hundred. Y ahí viene la próxima parte de esta sesión controlada. Observe, yo voy a pasar hacia adelante. Aquí sería la próxima sesión después de los antecedentes. Sería esa exploración. But I still feel the same. Ok. How much amoxicillin did you take? It was about two or three times a day. Three. Two or three times. Ok. With the patient's concerns and health history in mind, and after good hand hygiene, you are ready for the physical examination. Después de esta parte de exploración física, que vamos a usar la exploración de la garganta y todo, vamos a ver aquí, aquí es donde está examinando la garganta y todo. Check the patient's ears. Check the patient's pharynx. La faringe. I do see some white patches on your tonsils in the back of your throat. Check the patient's upper palate. I do see some spots on the roof of your mouth as well. Después de esta, voy a ver en la parte interactiva que ya estaba hablando, que sería aquí. Vamos ver. List your diagnostic considerations in order of importance and explain your rationale. Press pause and list your answers. Resume when you are ready to receive feedback. Infectious mononucleosis. The patient has sore throat and fatigue with mild fever and occasional headache. Y después de esto, el va a pedir entonces un protocolo de diagnóstico. Vamos ver aquí, quiero ir a donde inicia. Sería... Es más fácil ir aquí. Voy a este protocolo. Sería esta parte aquí. También va a pedir para parar el vídeo, notar, y después continuar. List five next steps in your diagnostic workup. Press pause and list your answers. Resume when you are ready to receive feedback. Va a parar, va a continuar, y el sistema va a decir, ok, podría ser uno, dos, tres, cuatro. Y el estudiatista va a aprender un poco más con esto. Después viene un resumen, viene nuevamente la exploración y todo el proceso va a aparecer ahí. Esto es fácil de utilizar y bueno para que pueda practicar un poco el raciocinio clínico nuevamente. Si ustedes están aquí en exploración física, faltó demostrar eso en la parte de exploración. Pueden buscar por... Yo quiero mostrar un vídeo en particular que es del abidome, porque estaba diciendo que el estudiante debería explorar el... 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 ¿Dónde está el basso, verdad? Y aquí buscar el vídeo del abdome, y el abdomen. Observe en este vídeo, por ejemplo. Y llega un punto que es bien sencillo, bien básico de anatomía, ya. Hasta la cosa más avanzada. Entonces vamos a ver aquella sección del abdomen. El abdomen puede también ser dividido en nueve áreas. Las tres áreas de la mitad son las epigastric, umbilical y la hipogastric o suprapubic áreas. La cavidad abdominal se extiende hasta el ribcage de la zona de la diaphram. La mayoría de la liver y la stomach, y usualmente toda la spleen, son dentro de la cavidad abdominal. La normal spleen es principalmente post-tipo. The sigmoid colon and portions of the transverse and descending colons may be palpable as tubular structures, except for a pregnant or gravid uterus, or a distended bladder. Normal pelvic organs are... Son cositas así muy interesantes de ver, pero esto está lindo. Esto aquí es el más nuevo, por ejemplo, cómo voy a hablar con un paciente, un paciente que tiene problemas de ver, él no puede ver, ¿verdad? Él no puede moverse, tiene que utilizar alguna silla de ruedas, o tal vez, por ejemplo, esto es bien importante, sería, vamos a ver aquí, el caso de LGBT, por ejemplo, cómo hablar con la persona sin ofender, comunicación apropiada, sería este aquí. Vamos a ver este número 13, creo. Técnicas no, vamos a ver este aquí, este aquí mismo. Yo creo que sería de LGBT, tengo una señora y tengo un chico, vamos a ver si se hubiera un encuentro chico, que es muy interesante el caso del chico. No es este. Vamos volver aquí, un más, una alternativa más. El chico está en donde, vamos a ver aquí otra vez, aquí está. Observen esto, cómo hablar con la persona. Este chico aquí va a ser entrevistado. Patients who identify as lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex, or asexual commonly experience healthcare disparities for multiple reasons, including the unconscious, explicit, and structural biases that are prevalent in healthcare, as well as deficiencies in clinical education regarding the specific needs of these populations. For example, one-third of transgender people who saw a clinician in the past year reported having at least one negative experience, and this experience was related to them being transgender. These patients noted that they were refused treatment, verbally harassed, or physically or sexually assaulted. The intersectionality of being transgender and a person of color, or being transgender and a person living with disability, resulted in a higher rate of mistreatment. When patients experience bias or discrimination from their healthcare providers regarding their sexual orientation or identified gender, they are... I'm Susana Velazquez, a third-year clinical student. I'm part of the clinical team taking care of you. I'm here to assist the team by learning about what brings you in today and how we can best help you. I'm afraid of mispronouncing your name. Could you say it for me? Sure. My name is Jahan Gundervan. Gundervan. Yes, very good. How would you like me to address you? Well, most people just call me Jay. Is that how you'd like me to address you? Yes, that would be fine. The concept of gender is evolving, and therefore so are gender identities. All patients, regardless of gender identity, have pronouns. When asking patients about their pronouns, it can be helpful to share your own pronouns with patients. In our effort to promote an inclusive and respectful environment, we use pronouns that are right for us. The pronouns I use are she and her. How about you? What pronouns do you use? I prefer they, them. Thank you, Jay. It's important to then use the preferred title, name, and pronoun the patient provided, both with the patient, but also when talking about the patient to other clinicians and staff. How is Mr. Gundervan's blood pressure today? The blood pressure is normal, but by the way, the last name is pronounced Gundervan, but they prefer to be addressed as Jay. The preferred pronoun is they, them. Oh, okay, so Jay Gundervan, and I'll use Jay when addressing them. All right, well, thanks for sharing. You're welcome. When a patient is referred to with a wrong name or pronoun, it can make them feel disrespected, invalidated, dismissed, alienated, or dysphoric. It's not always possible to avoid making mistakes, and simple apologies can go a long way. If you do slip, you can say something like, Oh, I'm sorry, I mean that they need some more blood work done. I apologize for using the wrong pronoun. I didn't mean to disrespect you. That's okay. It can be tempting to go on. Entonces, muchos detalles, cositas así, es interesante. La persona que viene no puede ver bien y está ahí con un auxilio. Está diciendo en este video, en un otro video, que es para no asumir que la persona quiere ayuda. Tiene que preguntar, usted necesita que le ayude a llegar a la silla, para decir sí o no, y así no va a ofender la persona. ¿Ok? Esto sería, entonces, el escopo de Bates. Y ojalá que puedan utilizar y explorar todo para poder hacer bien las exploraciones necesitas. ¿Está bien? Seguimos con el próximo, que sería cinco minutos de consulta clínica. Ya estamos en el consultorio, ¿verdad? Con el paciente. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Es mucha información. Se puede usar esto también en un dispositivo móvil. Mi cuenta personal ya estoy utilizando. Observen aquí. Y yo tengo varios puntos para explorar, para presentar en este caso. Existen más de 2.000 enfermedades que están explicadas por este software, que se les puede aprender con búsquedas o a través de los botones que están existentes. Observen que yo tengo un menú aquí que tiene condiciones. Yo voy a traducir para español con el clic derecho, pero en un punto, algunas cosas no van a funcionar con traducir para español de esta manera. Pero solo porque algunas cosas ya están en español. Pero observe aquí, traducir para español. Nosotros tenemos enfermedades y condiciones, drogas, información para el paciente, folletos para el paciente, ejercicio de terapia física. Tenemos información de drogas, instrumentos, serían procedimientos, como obtener información de nivel de glóbulos rojos en la sangre, algoritmos y gráficos para decidir toma de decisión, y pruebas de laboratorio para ver que, si yo solicito una prueba de laboratorio, ¿qué voy a obtener con esto? Y si veo los resultados, ¿cuáles son resultados buenos y cuáles son resultados malos? Entonces, enfermedades y condiciones, por ejemplo, si voy aquí, yo voy a ver información de las 2.000 condiciones, clínicas. Observen que pasa inmediatamente para ingresar, ¿verdad? Pero vamos a hacer esto. Yo quiero que aprendan, por ejemplo, aquí al lado, que las informaciones de las enfermedades o condiciones clínicas están organizadas por especialidades, ¿verdad? Cardiología, dermatología, etcétera. Todo aquí preparado para el doctor. Yo voy a práctica general, médico de familia, aquí, práctica de familia, aquí está. Y aquí yo tengo, entonces, algunas condiciones clínicas que serían básicas para un doctor que está haciendo ese tipo de tratamiento de explicación para un paciente, ¿verdad? Observen aquí que yo voy para hernia, hernia. Yo tengo hernia en inglés y en español, mira. Entonces, yo tengo que siempre hacer este tipo de cosas. Y si yo soy un doctor que tiene muchos pacientes con hernia o ese tipo de tratamiento, yo puedo hacer esto, mira. Voy a guardar como favorito con este botoncito y él va a poner una estrellita, una estrellita naranja aquí. Bueno, voy a marcar como favorito cuando estuve ahí. Voy a Spanish. Aquí ya está marcado, miren. Entonces, es uno de mis favoritos. Aquí tengo, entonces, mucha información como fundamentos, explicación, descripción de la enfermedad, diagnóstico, diagnóstico diferencial, por ejemplo, medicación, cuál es la medicación de primera línea, o sea, descripción. Aquí está. Estos no son artículos de revistas, de libros. Estas son pautas para el doctor tomar decisiones. ¿Ok? Están diciendo, entonces, los tipos de hernia que existen. El doctor ya sabe eso, pero el estudiante va a aprender mucho. Aquí después vienen consideraciones geriátricas. La aparición de hernia en la pared abdominal, aumenta con la edad, etc. Consideraciones en el embarazo. Epidemiología, la incidencia. ¿Cuántas personas tienen ese tipo de problema? 75, 80% iguales. Y 2 a 2% quirúrgicas centrales, etc. ¿Vale? Y ahí va siguiendo con toda esa información, factores de riesgo, etc. Bueno, vamos a ver nuevamente una manera de llegar a esto. Yo fui a través de mi lugar. Vamos aquí a disease and conditions nuevamente. Y yo tengo, entonces, estas letritas. En vez de ir por especialidad, yo puedo ir por una letra. Vamos a la letra D. Letra D. Y yo tengo un paciente que tiene fiebre de dengue, por ejemplo. Voy aquí en español nuevamente. Ya tengo aquí, entonces, información toda, como está diciendo, descripción, drogas, tratamientos. ¿Ok? Entonces, vamos a viajar un poco por estos, por estos menús. El diagnóstico diferencial. Tal vez yo estoy pensando que es dengue y no es dengue. Puede ser que es, no sé ni decir esta palabra, chikunga, zika, paludismo, gripe, influenza. ¿Verdad? Puede ser febre, tifoide. Entonces, el doctor va a tener unas ideas ahí de, tal vez, ver algo más sobre estas condiciones clínicas. Aquí vienen algunas pruebas diagnósticas, interpretación. Entonces, hemograma completo. Él va a hablar un poco de cada una de estas informaciones. Por ejemplo, aquí está diciendo que la reacción en cadena de la polimerase controlada está dando una información, ¿verdad? Y hay un número cuatro y una letra A. ¿Qué es este cuatro, verdad? Este cuatro es de dónde viene esta información. Este es el sitio donde sacaron esta información. Y esa información se puede confiar. Observen que, déjame ir nuevamente ahí, ¿dónde estaba el botoncito? Cuatro y A. Mi diagnóstico. Estaba aquí la letra A. Mira, la letra A es la calidad de la información. A quiere decir que pasó por los más restrictos criterios de medicina basada en evidencia. Que sí se puede confiar. O sea, aquí está el sitio de Cochrane, ¿de dónde viene esto? La B, perdón. Ya hablé demasiado. Voy a tomar algo. Sí. La B es también un estudio que lo hicieron, pero por algunos sesgos, por algunos sesgos, tal vez, alguna cosa puede no estar exactamente como debería ser, como es esta. Y la C es una recomendación de un consenso de un grupo especializado como la Asociación Americana de Cáncer. Ellos llegaron a un consenso, ¿verdad? Y ellos dicen que, ok, está bien. Eso muy probablemente es el caso, puede confiar. ¿Ya? Pero ahí ustedes pueden saber el nivel de información, pruebas de consideraciones generales, etc. ¿Ya? Cuando llego aquí, entonces, el mismo dengue, vamos a ver medidas generales, medicación, medicación. Primera línea, paracetamol. No utilizar aspirina u otros antiinflamatorios no esteroides. ¿Ya? Motivos de la remisión, etc. ¿Ok? Vamos aquí a tratamiento, o sea, hay mucha información de tratamiento, cuidados posteriores, recomendaciones de seguimiento. Aquí está, referir a todos los pacientes con un infectólogo. El dengue debe comunicarse con CDC en España para educación al paciente. Vamos a ver esto. Educación al paciente. Observen aquí. Yo tengo educación al paciente, handouts, dengue y fever. Aquí vamos a decir que el paciente, yo lo estoy tratando y voy a enviar al paciente a la casa. Voy a darle alta, ¿verdad? Alta para que pueda ir. Con instrucción. Voy aquí. Discharge. Aquí está el documento para el paciente. Yo lo tengo en inglés y español. Voy aquí a español. ¿Ok? Acerca de este tema. Ahí viene con unos dibujitos, viene explicando qué es, qué es que está pasando con dengue, etc. ¿Ya? Repita la enseñanza con sus palabras, cuando debo llamar al médico, etc. Y aquí yo voy a entregar este paciente de esta forma. Voy a personalizar. ¿Ya? Voy a hacer. Voy a ir aquí, por favor, señor Antonio. Don Antonio. Don Antonio. Por favor. Mucha, mucha agua. ¿Vamos a poder hacer acento? Ah. Y poca cerveza. Etcétera. Es una cosa personal para el doctor Antonio. Y ya tengo aquí, por ejemplo, esta clínica de SUPAEP. ¿Verdad? Te puede poner aquí la dirección de la clínica, ¿está? Y hacer una vista previa. Puede ver qué va a entregar el paciente. Y puede imprimir y darle al paciente esta información. ¿Ya? Está muy bien el software. Y aquí vamos a ver, entonces, a la enfermedad. Estamos entrando, entonces, no sé si continúa con dengue o voy a un otro. Vamos a un otro, un otro tipo de, de condición clínica, tracto urinario, tal vez, tracto urinario. Voy a buscar por urinary tract. Trato urinario de hombres, aquí está, Spanish. Aquí está, entonces, estamos hablando de trato urinario. Yo fui, por ejemplo, a la parte de condiciones clínicas, que explicó todo, que era de enfermedad que estaba aquí, ¿verdad? Fui a, en este caso, tenemos tratamiento, medicación, vimos cuidados posteriores y rendado al paciente. Está bien. Vamos a ver aquí, no, vamos a ver los temas que tiene. Fármacos, por ejemplo. Vamos a ver para qué sirve Abacavir. Abacavir es un fármaco, vamos a traducir para, ¿ya está en español? No, nos traducimos para español. Abacavir es para VIH1, ¿ok? Es el nombre comercial, si hay en, aquí como decir, un Abacavir, y etc. ¿Ok? Viene la información toda, esta monografía, observen que pasa por todo. Indicaciones, viene aquí formas de dosificación, ¿ok? Que está, dependiendo de lo que está, del paciente también. Y aquí, reacciones adversas, comportamiento, si hay, se afecta el comportamiento de la persona, etc. Educación al paciente, nuevamente bien resumida. ¿Vale? Entonces, toda la información de un fármaco va a estar ahí. Así como tengo toda la información de una enfermedad. Ah, fue todo paciente, ya vimos ejercicios de fisioterapia. Esto es interesante porque yo puedo, en el consultorio mismo, enseñar a un paciente y practicar una pequeña terapia física. Aquí está el tendón de Achilles. Entonces, va a ser un... This video clip will demonstrate how to properly perform a technique called self-soft tissue mobilization to the Achilles tendon. Está en inglés, pero puede ser... This massage technique is designed to loosen the tendon in the back of your leg above the heel. Observe how the patient is positioned. ¿Pueden parar y ver qué quiere decir esto en español, ¿verdad? She's seated with her right leg crossed over the left. Begin the massage by rubbing across the tendon just above your heel. You can use your thumb to press into the area as you massage across it. Pulgar, etc. ¿Ok? Van a ver muchos videos así. Otra cosa que tiene de video sería procedures. Esto aquí es interesante también. Vamos a ver un procedimiento para la síndrome de Carpo. Yo voy a poner así. Carpo. 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 Ahí. Carpo, entonces, síndrome injection. Vamos a ver qué es esto. Aquí está. Es un video sobre, tal vez, la inyección de anestesia, en el caso del carpo. Y observe. Poco más adelante. Está dibujando. Está explicando dónde debe ser, ¿verdad? Poco más adelante. Next, we're going to do the injection. And what we have here is a mixture of 1% lidocaine with 40 milligrams of Trinam-Sinlon. So, once you see it, you see it, maybe a little zipping sensation with that, tell me. Don't go jerking your arm, ¿ok? Acompañado del video, viene aquí toda la explicación. Si yo cambio para español. Si no está traducido, si no está traducido, se pueden traducir. Aquí viene con imágenes explicando qué es, lo que van a hacer, cómo marcar aquí, viene el equipo que necesita, ¿ok? La lidocaina, etcétera, etcétera. Y aquí va a seguir, sigue, 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 siempre puede ver más grande la imagen, ¿ok? Ya, entonces, muchos procedimientos y los procedimientos, vamos a ver aquí, los procedimientos, ellos están organizados también aquí, mira, por oída, oído, ojo, nariz, garganta, y varios procedimientos por ciertas áreas específicas. Ok, entonces, en fármacos, pacientes, los ejercicios de terapia física, procedimientos, los algoritmos es un poco difícil de confesar para ustedes porque ellos no se pueden traducir estos documentos, ellos son imágenes para toma de decisiones. Por ejemplo, si voy aquí a dominar crónico, él va a hacer preguntas, ¿verdad? Pero yo sé que existe un aplicativo que yo instalé en mi teléfono cuando fui viajar a Europa, que es de Google Translate, que es una imagen, una visualización de imagen. Se pone y con la cámara se apunta para estos diamantes, estos rectángulos, y aparece todo en español en el teléfono, ¿ok? Entonces, pueden hacer esto y continuar con la toma de decisiones. Una vez que es no o sí, sigue por aquí, ¿verdad? Voy por aquí, voy por aquí. Tiene 18 años. Vamos a hablar, si no, si es menor de 18 años, vamos a hablar con una agencia de gobierno porque tal vez hubo un abuso, ¿verdad? Aquí está diciendo en Estados Unidos dónde llamar el número para hacer la declaración. Si no, entonces vamos a continuar con tratamiento, ¿verdad? Ya hicieron diagnóstico, sí o no, y va a seguir así. ¿Está bien? Estos son muy útiles para una toma de decisión. Laboratorios, en este caso, en todas las descripciones de la enfermedad, si ustedes van a ver en el lado derecho, hay sugerencias de laboratorios para que pueda, tal vez, hacer una conclusión más informada, ¿verdad? Y el sistema va a decir para cada prueba de laboratorio cuáles son los niveles, niveles, niveles normales o anormales, ¿verdad? Se puede decir así. Entonces, vamos aquí a un ejemplo, sería, vamos a ver un examen que yo había separado. Era, bueno, cualquier uno. Vamos a ver este aquí. Este es de la proteína, ¿ok? Vamos a ver qué es. Es traza de proteína. Traza de proteína como BTP o prostaglandina D, sintasa de tipo parada. Actualmente, esta prueba no está ampliamente disponible en laboratorios comerciales, prueba de uso inclusivo para investigación, etc. Ahí viene cómo usar, viene aquí limitaciones, lectura sugerida con relación a esto. Relacionado con esto, vienen también otras pruebas de laboratorio. Aquí está, creatinina con tasa de filtración glomerular. Esto está interesante. Por ejemplo, yo estuve en coma y yo tuve problemas con los riñones. Entonces, de octubre estaba examinando la creatinina. Aquí están los niveles aceptables o no de la creatinina. ¿Está bien? Ya, segunda información, como estoy diciendo. Vimos procedimientos, algoritmos de chance, laboratorios, pacientes, educación de pacientes, etc., drugs y disease. Entonces, lo que faltó hacer aquí, en esta plataforma, sería una búsqueda, ¿verdad? Nosotros podemos buscar por alguna cosa en particular, en vez de navegar por los menús, de repente lo que el doctor quiera hacer, ya que el paciente está ahí. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, por diabetes, diabetes, mellitus, tipo 2, mira. Busqué por una enfermedad y van a ver que tiene muchas imágenes, tiene mucha información. Por ejemplo, si usted le ve en estetoscopio, es la explicación de la enfermedad, mira. Fundamento, tratamiento, diagnóstico, biografía, etc. Si yo veo un papelito así, es en información al paciente, es el PDF o la impresión de un documento para darle al paciente. Aquí tenemos más información de diabetes mellitus 2, ya con imágenes. A la izquierda, mira, con relación a diabetes mellitus 2, muchos folletos, información de enfermedad, de fármaco, etc. Laboratorios A3, aquí tenemos, por ejemplo, yo quiero ver información de méritos 2, por un enfoque, un entorno relacionado con deportes, por ejemplo, medicina de deportes. Ahí ya vienen algunos artículos, algún material ya de diabetes en los deportes. ¿Está bien? Son filtros que pueden utilizar a cualquier momento. Bueno, entonces sería una búsqueda de una enfermedad. Si voy aquí en este, que parece interesante, viene ahí la diabetes en deportes. ¿Cómo no hay la opción de español? Yo clic derecho, ¿se acuerda? Clic derecho, traducir para español y ver la dieta. Mira, está hablando de dieta porque es deportes. Viene aquí una dieta especial, ¿ya? Otra cosa, entonces, si yo soy o estoy preparando para ser un doctor en medicina de deportes, mira lo que voy a hacer. Y voy a guardar como favorito. Si ustedes van aquí, parece que me está marcando. Aquí está. Estos son nuestros favoritos. Pero por alguna razón, ah, porque yo traducí para español. Y vamos a volver a inglés. A veces estoy diciendo que una cosa no funciona. ¿Están bien? Estos favoritos. ¿Qué raro ni no me deja? Justamente uno que yo quería. Quería poner en mi listado. Mira, aquí son los listados de favoritos. ¿Qué raro ni ver esto? Mis favoritos. Mira, mi cuenta personal. Aquí yo tengo todo lo que guardé como favorito. Y de hecho no guardo esto. Si no quiero alguno, quiero todos. Yo vengo aquí y con este ícono de basurito aquí, yo voy a remover. Porque ya tengo un favorito a menos. Creo que es así, entonces. Hicimos una búsqueda. Y ya. Esto no creo que funcione para ustedes. Los créditos de otros clubes. Algunas instituciones en Estados Unidos reconocen, ¿verdad? Para avances en la profesión. Entonces, pero creo que en Latinoamérica esto no funciona. ¿Ok? Bueno. Entonces necesitamos de... Podemos poner algunas preguntas. No sé si pudieron ver que esa... Que lindo que es este portal, ¿verdad? Sí. Qué fácil que es. Sí, excelente. Bien fácil. Sí, déjame prender nuevamente mi PowerPoint, porque por alguna razón se fue también. Aquí está el PowerPoint. Ok, estamos aquí. Entonces fue Akron, Bates y Five Minutes. Y aquí sería la evaluación. Yo voy a poner este link en el chat. Ahí usted puede poner tu link también, ¿verdad? El link. Tenemos los dos links. ¿Usted sabe más o menos cuántos estaban en la primera sesión de la segunda? En la primera había siete personas y un compañero conectado, me parece, con unos doce más. ¿Por qué? Siete más doce, total de cien nueve. ¿Y en esta? En esta, bueno, no solamente la vamos a transmitir. Ah, entonces la presencia fue una persona que usted. Bueno, yo voy a poner que en una, pero que va a tener más. Si usted puede, si usted puede llenar entonces esta evaluación, por lo menos yo tendré cien por ciento de retorno en evaluación, ¿verdad? Sí, ahorita le damos clic. Le va a dar un cien por ciento. Yo tuve una presentación, fue muy buena. Fueron veinte y dos participantes y trece llenaron la evaluación. Sí, la verdad, excelente. La herramienta tiene muchísimo contenido y seguramente les será de utilidad a todos los alumnos que están estudiando para medicina y a los doctores, a los docentes también. También. Ahí había información específica para docente. Ok, entonces aquí tenemos, bueno, yo mostré esto, ¿verdad? Las ventajas de esto. Sí. Ok, aquí información de contacto y aquí, me les de gracias, ahí cuando usted para de grabar ya tiene esto también. Sí, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por la exposición y excelentes herramientas.